muy buenas todos que tal están aquí estamos de regreso una vez más con class royal que hace mucho que no traía aquí al canal creo o bueno ya no recuerdo cuando grabé el último episodio de class royal que subía al canal pero el caso es que yo he seguido jugando y como verán aquí tengo ya unas cuantas cartitas nuevas a nivel 14 que no me acuerdo si las mostré en vídeos así que bueno de eso se va a tratar este vídeo y también el próximo creo que va a ser más interesante todavía así que dejen muchos likes en este vídeo si quieren ver el próximo si quieren que grabe otro vídeo más de class royal porque voy a mejorar varias cartas no sé si hasta nivel máximo o no sé hasta cuánto pero voy a mejorar algunas cartas porque como pueden ver aquí tengo pues varios comodines tengo también varios libritos que por eso no tengo gemas porque me compré los libritos que aparecieron pues de final de temporada te aparecen estos libritos para que los compres y puedas mejorar tus cartas y creo que tengo en mente una carta que puedo mejorar y que quiero mejorar así que bueno adivinen cuál cartita va a ser la que voy a mejorar y bueno el caso es que también tengo que mostrarles que tengo por aquí cuatro súper cofres que están chetadísimos también los voy a abrir en este vídeo y creo que vamos a comenzar con eso también tengo para abrir todo el pase todo el pase aquí lo tengo listo y ya solamente le quedan poquitos días no sé si cuando grabe este vídeo más hecho cuando ustedes vean este vídeo todavía seguirá esta temporada que bueno estuvo bastante interesante con las brujitas y todo así que bueno pues vamos a comenzar abriendo esto para tener espacio empezamos abriendo esta caja que es la caja de oro rebosante que está llenísima de oro 8 mil 126 que me tocó creo que es poquito no sé si es mucho o poquito pero creo que te puede dar más así que bueno 8 mil fue lo que me dio en esta ocasión y vamos a continuar pero con calma vamos a hacer una partida con este mazo que tengo pues todas las cartas a nivel 14 y también tengo esta que creo que no la había mostrado en vídeo y sería a ver cómo la hago para verla a ver ahí está los reclutas reales estos son los más poderosos bueno es una carta común que realmente es bastante genial ojo te están diciendo que un mago de fuego te la puede defender pero que en cambio miren puede defender muy bien dos líneas incluso de montapuercos y de este ariete la defiende bastante bien pero después te avientan un mago y te quedas como tonto sinceramente así que bueno ahí está los reclutas reales y no me acuerdo si ya les había mostrado la torre tesla a nivel 14 que también ya la tengo otra carta común que creo que las cartas comunes y épicas y legendarias son las que más he subido sinceramente de todas las cartas que tengo como pueden ver también estoy a nada de subir el rayo a nivel 14 y pues poco más así que bueno vamos a jugar una batallita con este mazo para que vean a los reclutas reales en nivel 14 en acción nos vamos a enfrentar a un nivel 13 así que yo supondré que es un crack del mundo es un crack que bueno no se espera unos reclutas reales nivel 14 así miren puse más reclutas de un lado porque bueno justamente sabía que iba a poner un mago ahí si makoto no la verdad es que no lo sabía pero son bastante con es bastante counter ya lo sabemos no así que bueno hay que ir poniéndole aquí estas cosas para que no me golpe me está golpeando verdad me estaba golpeando a mi fabulosa mosquetera pero hemos salido del paso y por el otro lado ya estamos pegando por el otro lado vamos a destruirle la torre y por éste también porque bueno miren cómo le estamos pegando que da gusto ahí está la fabulosa valquiria que bueno que dicen que está nerfeada pero que yo la veo igual de fuerte que nunca y bueno vamos a esperar que estas arqueras pasen un poquito por aquí le soltamos aquí a una fabulosa monta carneros nivel 14 que bueno se va a encontrar con una valquiria pero eso no le va a impedir tumbar esa torre no le ha impedido gente aquí con los porquitos con los porquitos bueno no fuimos suficientemente veloces para poner esa torre tesla para defendernos aquí de todo lo malo pero bueno como regresó me encanta cuando hace eso el príncipe porque parece que si va para el otro lado pero no la verdad es que regresa a ver va de nuevo otro príncipe que esas esas arqueras son muy molestas pero se las elimina de un golpe y este príncipe este caballero uy bueno ahí tuvimos un poquito de problemas hay que decirlo hay que afirmarlo y no sé si lanzar le voy a lanzar unos reclutas reales ahí está simplemente pues porque tenía ganas y vamos a ver dónde defiende más uy pues ahí ahí defiende con el mago nosotros vamos a irle a tumbar la otra torre al parecer quiere que le tumbemos la otra torre cracks pues lo haré lo hacemos gente lo hacemos si aquí si quieres se lo hacemos a ver vamos aquí con la valquiria nuestra valquiria vamos aquí con esta fabulosa con este fabuloso príncipe oscuro aquí a romper estos porquitos que creo que los va rompiendo de dos en dos por aquí vamos a soltarle otro príncipe oscuro y por aquí otra fabulosa monta carneritos bueno esta persona se podría decir que si tenía cartas pues bastante elevadas de nivel es nivel 13 así que bueno yo creo que fue una partida bastante igualada pero creo que no vi ninguna cartita nivel 14 lo supo jugar bastante bien así que hay que decirle que es un crack mira así bueno es increíble y nos llevamos un cofre de plata ya vimos un poquito a los guardias reales este mazo por si las dudas por si ustedes querían copiármelo y decir con este mazo subí a 6 mil copas déjenme decirles que este mazo no tiene ningún sentido este mazo es solamente para disfrute mío para disfrute personal de que pues tiro las cartas y van van matando todo lo que se encuentran en el camino así que bueno este mazo es bastante fácil no sé de counteriar si hay otra persona que tiene nivel 14 sus cartas van a pasarlo pues bastante mal así que mejor traten de estructurarlo mejor sinceramente pero bueno aquí metí todas las cartas que tenía nivel 14 o más o menos todas las cartas que tengo a nivel 14 aquí tengo también el peca los bárbaros de élite y también al mega caballero creo que fue el primero que subí a nivel 14 no y bueno ya está de todas maneras creo que no está mal es de 4.0 de elixir y para defendernos tenemos el tronco y la torre esta así que está bastante bien bueno vamos a abrir el siguiente cofre espero legendaria esperamos muchas cosas por aquí esperamos que nos toque pues algo súper épico pero no en este caso va a ser épico sinceramente un bebé dragón y también esqueleto gigante que el esqueleto gigante si está bastante fuerte y bueno siguiente batalla vamos allá siguiente batalla por aquí vamos a darle y nos toca enfrentarnos a tunder tunder también tiene el pase dorado o el pase de clash royale activado así que bueno vamos a decir que es poderoso y pues nosotros vamos a lanzarle nuestro ejército más poderoso a ver viene con todo se podría decir yo voy a ir con este lado por este lado más bien dicho y por el otro creo que lo voy a dejar así eh sinceramente no voy a hacer mucho por el otro lado bueno si vamos a ayudarle a nuestro equipo eh porque necesita ayuda un poquito un poquito de ayuda por aquí un poquito de ayuda por allá y este va a tanquear lo suficiente para que llegue no bueno la mosquetera nivel 16 va a pegarle más de lo que él cree así que ya está miren 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 la mosquetera casi casi se va a hacer la torre o se la hace o no se la hace pero es increíble eh bueno ahí me pegó porque me dejé nosotros ya le dejamos las dos torres a golpe de de gigante y ya está una torre ha caído la otra torre no tarda en caer torre infernal que bueno me molesta sinceramente pero eh no tanto porque no va a alcanzar aquí a la si le alcanza pégale 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 no le pegó bueno increíble la torre infernal cada día está más chetada la chetaron o algo no porque creo que está más fuerte que nunca bueno no le estamos dejando hacer su ataque a él que él quiere y mientras tanto nosotros sí a ver me soltó un unas flechas predictivas bastante predictosas a ver esto no me gusta eh a ver si lo puedo evitar lo he evitado a ver aquí se ve algo muy feo eh que quería matar a mi pobrecita mosquetera pobrecita mosquetera la quería destruir bueno en esta partida si hemos ganado prácticamente con los guardias reales que es de lo que va este video guardias reales nivel 14 y le hemos ganado a thunder bueno nos llamamos una caja de oro normal que esta caja pues te da muy poquito de oro creo que tarda 3 horas en abrirse así que si es de las pobres que te da de 1000 a 2000 de oro de todas maneras se agradece y la ponemos a desbloquear y también vamos a abrir el siguiente cofre cofre mágico esta eh pinta pinta legendaria no ya está brillando legendario bueno pues vamos a ver comodín legendario ya tengo 6 de 10 así que está increíble gigante noble eh duendes con lanza horda de esbirros tenemos murciélaguitos tenemos curandera guerrera y tenemos también 10 cañones con ruedas increíble muy bonito me ha gustado me tocó legendaria y todo así que bueno yo creo que me voy más que feliz de esta de este video y todavía no hemos terminado porque nos falta una batalla más una batalla más y creo que abrir el pase abrir el pase completito no les parece ya para finalizar abro el pase completito bueno vamos allá de nuevo misma estrategia soltamos guardias reales eh más por un lado que por el otro y eso no va a llegar amigos son nivel 9 no llega ninguno no bueno creo que era para asustarme eh por aquí vamos a ir donde el no vaya donde el no defienda vamos a ir con más fuerza o bueno vamos a ir por los dos lados que somos leones o tontitos a ver ahí los príncipes hicieron una labor super increíble hay que decirlo hicieron la labor super increíble y por el otro lado les voy a decir que no nos fue nada mal por el otro lado fue cremita pura así que yo más que feliz más que feliz y contento cual es así que bueno pues nosotros creo que voy a ir pues con esto esto y si quieren se la duplico a ver le irá a echar un ejército de esqueletos se irá a rendir creo que está por está rendido se ha rendido el crack al ver que bueno pues venían dos montacarneros chetadísimas así que ahí va la primera ahí va la segunda y esta pega con unas ganas increíbles ahí vieron esas ganas bueno ganas de tumbarle la torre vamos a decirle me encanta bueno otro cofre de plata desbloqueado bueno aquí para desbloquear y pues nos queda un último cofre que es este cofre que nos puede dar campeones pero si tienes la torre más alta yo la tengo a nivel 12 todavía 12 y no creo que vaya a subirla ni siquiera 13 aunque suba todo lo que tenga que subir que tampoco tengo tanto para subir bueno lo intentaría creo que voy a guardar ese cofre gente me lo voy a guardar también me estoy guardando por aquí este cofre de 4150 copas pues para cuando sea nivel 14 así que venga vamos a ir abriendo por aquí esto si lo podemos ir abriendo porque más aparte hay cositas que si quiero de aquí el pase venga vamos a ir abriendo nuestro pase por aquí nos va saliendo de todo un poco un golem 13 torres infernales ojo que me están dando muchas cartas ¿no? me dieron 13 torres infernales 45 comodines y de todo increíble pues más comodines 100 más todavía tenemos espacio para comodines aquí nos dan pues de todo bolas de fuego increíble las bolas de fuego de macota a ver 20 de eso aquí legendaria no verdad no por un momento vi legendaria pero eran imaginaciones mías bueno con esto nos vamos a llenar prácticamente de todo creo y más aparte pues estamos consiguiendo de esto no me acuerdo si tengo uy creí que tenía el inventario lleno a ver ahí están 5 más oro oh como vale la pena eh como vale la pena comprar el pass royal si ustedes no quieren meterle dinero a este juego porque dicen está muy caro el juego están muy caras las gemas es mucho pay to win pueden hacerlo o sea pueden jugar el juego completamente free to play y pues divertirse de la misma forma pero si te compras el pass royal eh que está no muy caro el pass royal es algo medio barato se podría decir del juego te da muchos beneficios eh muchísimos miren todo esto te lo da el pass royal miren 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 todo esto todo esto y solamente tienes que jugar pues unas cuantas partidas al mes tampoco tienes que estar jugando diario 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 si quieres sí pero si no quieres pues no así que bueno ya está increíble eh las explicaciones que yo doy yo no serviría para vender pass royales sinceramente y bueno me está tocando de todo eh a ver tengo una ficha de intercambio que no sé si tengo espacio de eso fichas de intercambio pero diré que sí así que bueno legendaria vamos legendaria legendaria en cofre de estos siempre te suele salir una por lo menos y si tienes suerte pues más pero creo que la vez pasada no había tocado a mi legendaria y ya tenemos el aspecto este de la torre que está súper bonito y pues ahí está más aparte creo que me dio algo no sé qué me dio bueno pues vamos a seleccionarlo para que también salga aleatorio aleatoriamente y seguimos abriendo nuestras cosas ¿no? todavía tengo espacio a ver déjenme ver reclamamos reclamamos siguiente cofre aunque ya no sé cuánto llevo del video y pues nosotros tenemos que seguir reclamando aquí oro seguimos reclamando estas cositas miren pim pam pim pam pim pam increíble otros 100 de estos todavía tenemos espacio o sea hasta que vea que ya no tenga espacio pues ahí me voy a tener que frenar pero por el momento todavía estamos felices miren un montón de duendes un montón de cartas épicas comodín épico y de todo a ver aquí dos llaves de esto ya tengo inventario inventario lleno a ver ahí está tenemos un montón de cosas y creo que me voy a frenar aquí porque me acoto porque nos quedan un montón de cosas por abrir no sé si hacer otra partida o quedarme pues ahí más que nada porque a lo mejor alguna de las cartas que me están tocando es una de las cartas que ya quiero mejorar yo a nivel 14 para el próximo video bueno yo creo que hasta aquí el video que les parecieron los reclutas a nivel 14 creo que son súper increíbles sinceramente creo que se merecen el nivel estelar ponérselo pero es que creo que no cambian en nada no si les pongo el nivel estelar yo no veo que cambie esta cosa en nada nivel 2 nivel 3 solamente tienen dos niveles a nivel 2 si cambian se ponen doraditos y más bonitos pero bueno ya lo veremos más adelante espero que les haya gustado un montón este video y creo que aquí también tengo algo para reclamar porque hemos ganado ya la guerra a ver si viene ahí está hemos ganado ya la guerra con un día de sobra vamos a abrir el super cofre de guerra que bonito que bonito nuestro super cofre donde nos da pues más comodines 302 comodines ahora tengo ya hasta de sobra 78 de esto 9 golems uy 9 golems y también legendaria que va a ser algo que queramos un dragón un sabueso de lava bueno no teníamos sabuesos por así decirlo así que estuvo bastante bien vale ahí tenemos días de entrenamiento así que creo que hasta aquí el video estuvo super increíble abriendo varias cosas subiendo un poquito de copas mostrando el poder de los guardias reales que sinceramente para atacar a dos líneas si te haces un mazo para atacar a dos líneas creo que es la mejor carta sin duda alguna para atacar a dos líneas que el rival no sepa ni por dónde le vas a llegar porque muchas veces si haces eso de mandar cuatro reclutas por un lado y por el otro lado dos te defienden muchas veces donde hay cuatro reclutas que está bien hecho está bien pero desprotegen el otro lado entonces tú ahí te das cuenta y lanzas por ahí otra cosita cualquier cosa acompañas esos dos reclutas y prácticamente te haces la torre así que bueno es super increíble espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias!